Y bueno, pues estamos de regreso, amigo televidente, vamos a continuar con esto que es su programa Mesa de Análisis Informativa. Y bueno, en esta tarde ya me encuentro con... ¡Somos los somos! ¡Somos! ¡Qué Coco! ¡Qué mal muy bien! Bueno, pues ahí están, amigo televidente, los amigos también de Qué Coco. Y me acompaña, me acompaña en esta mañana, tarde ya, pues todo el grupo precisamente de Qué Coco. Y bueno, yo quiero agradecer a mi amigo Everardo Rodríguez de Rancho Gruper Internacional que me acompañe en esta mañana. Everardo, ¿cómo estás? No, al contrario, te agradecemos. Bienvenido nuevamente. Estamos muy bien, bien desayunaditos. Llegamos un poquito tarde, bueno, mi esposa y yo porque pasamos a desayunar. Ya me reclamaron los chavos que no. Estamos muy bien, ¿no? Te agradecemos la invitación, profe, aquí al foro de Canal 21. Y bueno, pues ahorita ya nos aventaron dos rolitas, creo que por ahí se... ¿Otras dos o no? Sí, otras dos. Por ahí se aventaron otras dos. Vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de escucharlos. Nos dicen que ya también tienen video. Videoclip, ya está. Bueno, ahorita tenemos, bueno, más de dos videos en YouTube, los pueden ver. El tema que estamos promocionando se llama Ella, en ese lo pueden encontrar. Le pones tú Ella Qué Coco y te aparecen ahí las coincidencias y toda la búsqueda en YouTube. Lo encuentras facilísimo. Y en Rancho Grupero, tú pones Rancho Grupero y te los encuentras también. Oye, después de prácticamente cuántos meses en diciembre... Apenas venimos. ...es agradezco mucho que estuviste por aquí con nosotros. En la posada. Y bueno, con la participación de varios grupos musicales. Y bueno, ahora trabajando con Qué Coco. Con Qué Coco, pues me convencieron. Dando de duro. Y mira, los muchachos son de Tlaxco, Tlaxcala, son vecinos. Y obviamente con este nuevo proyecto que se escucha fresco, que se escucha muy bien, ¿eh? Sí, la verdad, bueno, yo cuando los escuché, dice, vamos a trabajar y todo, bueno, los estuve oyendo como unas cuarenta veces. Dije, creo que sí, sí suena, sí suena. Te convenciste después de cuarenta veces. Sí, bueno, aquí ante la cámara, el culpable es mi señora, porque me dice, oye, ahí los muchachos, tú le vas a ver. Y yo como que no quería, y dije, no, no, a ver, vamos a oírlos otra vez. Y bueno, ya estamos. Y bueno, en este mes que estamos trabajando con ellos, pues ya hicimos prácticamente lo que necesitábamos hacer. Ya, como te comentaba, atrás de cámaras, en lo que estábamos ahí checando lo que seguía, estamos ya, el siguiente disco sale con Universal Music, ya hicimos ahí la firma del contrato. Ya estamos en Pify, México, también es una editora muy importante, ahí inclusive está Selena Gómez y algunos artistas de ese renombre. ¿Qué más tenemos? No, pues tenemos bastante, tenemos radios en México, Sabrosita, tenemos Tropicalísima, de este lado Poderosa de Tuxpan, FM Centro. Pero todas las radios más importantes están apoyando ahorita el proyecto de Que Coco. Y bueno, aquí en Canal 21 no se diga el apoyo. Bien, ¿cómo surge el proyecto? Vamos a platicar con los muchachos que nos acompañan también de este importante grupo. Quisiéramos platicar con todos, pero no es posible. Pero bueno, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, el proyecto surge el año pasado, el 2017, más o menos por marzo surge. Porque veníamos de otra agrupación con otro nombre y decidimos darle un giro total, cambiar ciertas cosas que teníamos. Y bueno, está surgiendo muy bien, está dando de qué hablar, le estamos echando todas las ganas del mundo. Estamos invirtiendo mucho trabajo y esfuerzo para que esto salga muy bien. Y pues todos mis compañeros que también amamos lo que estamos haciendo, eso es lo importante. Eso te iba yo a comentar. Digo, a estas alturas para apostarle como le están apostando ustedes, yo creo que hay que, si antes costaba trabajo, yo creo que hoy es más complicado, ¿no? Porque nos está invadiendo diferentes géneros. Y entrarle con lo que ustedes tienen, con este género, ¿cómo lo clasifican? ¿Cómo lo identifica el género que está manejando Que Coco? Bueno, el género que estamos manejando y lo llamamos, no sé si, cumbia callejera, lo llamamos así. Este tipo de ritmo que estamos dando es algo un poquito fresco. Estamos metiendo lo que viene siendo música argentina fusionada con colombiana y lo que hacemos aquí en México. Y pues surgió y salió esto, esto de Que Coco, salió... ¿Se escuchan como un grupo sonidero, se identifican de esa manera? Sí, 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 realmente sí nos identificamos como sonideros, pero pues ahora sí que... El disco que viene, viene muy variado, tanto de ritmos, todo es cumbia, nos gusta, nos encanta la cumbia, Pero viene muy variado en cuestiones de... pues algunos más románticos o algo más sonidero. Viene muy variado. Aquí ya nos están trayendo un material, pero nos comentan que también están grabando más temas como los que acabamos de escuchar Y como los que tendremos la oportunidad de escuchar más adelante. Así es, así es. Este fue hecho ya en el dos mil diecisiete. Los que acabamos de escuchar ya son producciones del dos mil dieciocho que vienen con el sello ya de Universal. Estaba programado más o menos en tres meses salir el siguiente material. Oye, Everardo, y a mí me gustaría preguntarte... A ver, a ver, profe. A estas alturas, grabarlos con Universal. Digo, yo creo que están entrando con el pie derecho. Con todo, con todo, profe. Fíjate que, bueno, yo escuché el proyecto de Misael y los muchachos, lo presenté en Universal y me dice ¿Sabes qué? Suena muy bien, vamos a intentarle hacer algo con ellos. Porque en realidad, bueno, como dice, hay muchos géneros que están entrando nuevos Y al parecer dice uno, cumbias de toda la vida, pero si te das cuenta, se ha dejado un poquito la cumbia de lado, ¿no? El banda, entra... lo único que anda de cumbia por ahí es Ángeles Azules, todo lo demás es reggaetón, banda y todo. Entonces ellos, bueno, Universal me los acepta porque es como que otra vez retomar, como que volver a la cumbia, ¿no? Que es lo que hacía falta ya en el mercado porque ya estaba saturado de banda. Y bueno, digo, Rancho Grupero es banda. Y de otros géneros, ¿no? Sí, tengo el reggaetón. El género este, por ejemplo. Hay trap. ¿Cómo le llaman? ¿Sureño? ¿Cuál es el género? Ah, el cierreño, cierreño. Sí, cierreño. Cierreño también está muy fuerte, el norteño banda. O sea, la cumbia se ha... bueno, a lo mejor nosotros, ¿no? Somos como de antes y creemos que siempre ha habido la cumbia. Pero ya analizando, ya cuando hicimos un conteo ahí en la disquera de ver qué es lo que ha faltado y realmente falta cumbia. Entonces, bueno, los muchachos llegan a este lugar. Llegaron en el momento justo todo se cuadró. Y bueno, ahora es que están así con esta disquera tan importante internacional. Y te estás aventando también con los muchachos, ¿verdad? Sí, me aventaron, me aventaron. A sonar en los diferentes lugares en donde se ve tu programa. Sí, bueno, en Rancho Grupera, ustedes cada que lo prendan van a encontrar a qué coco, pues ya los apadrinamos, ya que hay que traerlos. Y todas las amistades que nos hemos reencontrado. Y fíjate que me está gustando el proyecto porque había viejos amigos que no les hablaba, ¿no? Porque a lo mejor andaba uno en otra cosa haciendo televisión y todo. Y bueno, ahora que regreso a hacer algo de radio y tele, estoy retomando amistades y todo. O sea, estamos pasándola bien aquí en el proyecto. Qué bueno. Pues dicen que nadie es profeta en su tierra, pero ustedes lo son. El día de hoy inicia precisamente la Feria de la Madera, el Queso y el Pulque. Tlaxco, Tlaxcala, festejando o en honor a San Agustín, al santo patrono precisamente de Tlaxco. Y ustedes estarán presentándose el día de hoy ahí. Así es, tenemos programados estar allá como eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Vamos a estar allá en la Feria de Tlaxco. Y pues, bueno, yo siento que nos están apoyando. Dices, o sea, nadie no es profeta en su tierra. Y pues yo creo que nos siguen, nos siguen bastantes amigos del pueblo. Así que, de Tlaxco. ¿Dónde van a estar? Después, obviamente, de estar en Tlaxco, me comenta, pues, igual Everardo, que le están entrando con todo. A estas alturas, el estarse presentando en todas partes y dar a conocer este proyecto, yo creo que dice mucho de las ganas que se tiene. Así es, vamos a estar, después de irnos, vamos para Veracruz, para el Motofest. Vamos a estar allá. También vamos en Tecolucla. También está programado por ahí en Puerto Escondido. Puerto Escondido, vamos. Bueno, ahí estamos todavía acomodando, pero parece que vamos con J. Balvin. Bien. Vamos a estar ahí en ese cartel. Bueno, es que yo todavía no soy del reggaetón, pero... J. Balvin. Pero ya aprenderé reggaetón. Yo creo que necesitas entrar también ahí, ¿no? No, ya rancho reggaetonero para la siguiente. J. Balvin. Ya estábamos viendo ahí las finanzas y todo y... J. Balvin. J. Balvin. J. Balvin. A ver si no dura mucho lo de la grupera y nos volvemos reggaetoneros. No, no, yo creo que esta música, por ejemplo, mexicana, podrán entrar algunos otros oleadas. J. Balvin. Sí, las modas, las modas. Música, modas, pero yo creo que la regional mexicana y lo que es lo sonidero, lo cumbiambero, lo ranchero, yo creo que eso no pasará de moda. J. Balvin. No, fíjate que, bueno, afortunadamente hemos tenido la fortuna, dicen, de viajar a otros países y nos hemos dado cuenta que la música mexicana es la que manda, ¿eh? O sea, a lo mejor ahorita es una moda eso del reggaetón, músicos colombianos de otro lugar cantando ciertas, o así ciertas modas, porque, bueno, a ver hasta dónde llega. O sea, pero lo que es la música mexicana, si tú vas a Honduras, Salvador, Nicaragua, pues escuchas a Vicente Fernández en la radio, escuchas a Arones y Grupo Ilusión, o sea, escuchas todo lo que es México, lo escuchas en todos lados. Entonces, yo por eso no le tengo así como que tanta desconfianza, esto sé que va a pegar muy bien, y pegando aquí yo sé que nos vamos para todos lados, esa es la ventaja de la música mexicana. Qué bueno, muchachos, de Qué Coco, pues me da gusto a varios de ustedes, los conozco, en algunos otros momentos nos han apoyado en otros proyectos, cuando andaban, andaban también en otro proyecto, me da mucho gusto verlos, escucharlos, porque ya te hemos tenido la oportunidad, aquí con el compadre Migue que nos acompaña, nos ha pasado algunos temas, y pues están pegajosos, están pegajosos y la verdad es que seguros estamos de que la van a hacer, de que van a lograr lo que ustedes andan buscando. Exacto, enhorabuena, y pues éxito, éxito, ¿a dónde los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar... Aparte de qué... De Arrancho Grupero. De Arrancho Grupero, ¿verdad? Ah, nos pueden encontrar en Facebook como Que Coco HRM, en YouTube como igual, como Que Coco, ahí todavía estamos como Que Coco Antillano, pero bueno, nos pueden buscar con Que Coco y salen bastantes cosas de ahí. Pues bueno, pues estamos dándole, y pues muchas gracias por invitarnos, y la verdad pues, ahora sí que le estamos echando todas las ganas del mundo para que esto surja, como nos estás diciendo, y pues todo es cuestión de la gente que nos siga, y sigan pidiendo las rolitas, porque estamos en varias radios de aquí, este, de Tlaxcala, podemos decirlo así, en FM Centro, en Radio Tlaxcala, también, Poderosa de Tuxpan, Poderosa de Tlaxcala. Así es, entonces, estamos en varias radios, entonces, para que esto funcione muy bien, y la gente que le gusta nuestra música, marque a la radio, o sea, a pedir la canción de ella, es la que estamos promocionando. Ella es la que están promocionando, la que se escuchó al principio. Sí, esa. Sí, oye, hablando de que están en todos lados, este, van ahí, ¿qué crees que hasta los piratearon? Andábamos en Tepito, y ya nos encontré, tú nos encontrás, tú nos vas a encontrar en un disco pirata ya de ellos, van ahí con sus temas. Oye, Berardo, pero realmente yo creo que por parte de la piratería, o de la música, digo, ya no compramos un disco de 300, de 200 pesos, prefieres comprar un disco de 10 pesos, o de esos de 3 por 50, no sé. 3 por 50, no sé. El martesito se ríe. Pero se escucha, pero se escucha todo tipo de música, y yo creo que en parte, este sistema que no es el correcto, yo creo que les ha dado el plus a muchos grupos. Ha dado, ha dado resultados, y bueno, igual, te digo que cuando algo es bueno, la gente lo busca, yo creo que estos chavos de la piratería lo subieron por una radio o algo, y ya, ya están en acoplados, el tema de ella, ya están varios acoplados, igual este, pues no lo compren, pero, pues, búsquenlo. No es correcto, no es correcto. No más por nosotros. Ah, pues, búsquenlo para que salgan del mercado, ya no haya más de eso, pero sí, bueno, ese es un indicador de que todo va bien, todo va bien. Exactamente. Que bueno, mira, aquí en este disco, todavía grabaron como Que Coco Antillano. Así es. En el que están por sacar, ya nada más vienen como Que Coco de los hermanos... Rodríguez Monroy, HRM. Rodríguez Monroy. Así es. Oye, qué bueno, pues me da mucho gusto felicitarlos, y bueno, desearles lo mejor, en algún momento también nosotros nos inclinamos por la música. Andábamos de músico. Y sabemos cuando algo es bueno, sabemos cuando algo va a pegar y ustedes están en ello. Pues no lo dejen, no lo dejen, a estas alturas cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo, y yo creo que ustedes también lo saben, porque les gusta la música, porque lo han intentado, porque siguen con el pie en el gatillo, y seguro que estamos que va a pegar. Así es. Ojalá y ya sea. Que vamos a presentarles ahorita, no va a ser posible que toque nuevamente, pero ya tienen videos, ¿qué les vamos a presentar? Ah, ponemos el video, sí. Que les vamos a presentar. Creo que ahí tenemos programado el video de taza de café. Bien. Video de taza de café, es una salchita, y que gustó mucho ahí por el Estado de México, varias radios de por ahí nos están apoyando, y a sonideros, muchos nos han mandado mensajitos que les gusta mucho esa canción, taza de café. Pues vamos a presentarlo, y que se suene, y que se identifique como ustedes identifican su agrupación. Venga. Pues aquí dejamos el video de taza de café, porque somos, no somos, somos, que coco. Eso es todo. Muchas gracias por aquí. Gracias.